No tiene que bailar, no tiene que gozar, no tiene que gozar, este. Cubanía y bailes populares son uno solo. Como bien decía Juan Formel una vez, el gran Juan Formel, hay que estudiar al bailador, hay que conversar con el bailador para saber qué quiere, qué necesita, cómo se puede hacer más por el bailador. Porque al final la música popular cubana está hecha para el bailador. Habana Mambo Festival, un festival donde la música popular y el baile popular se van a unir en una gran fiesta para el bailador cubano y los músicos cubanos. Creo que es la oportunidad para las nuevas generaciones de acercarse un poco más a lo que somos como cubanos. Habana Mambo Festival, la fiesta de la música y bailes populares de Cuba.